Vamos hasta la provincia de Chiriquí porque Mayra Madrid nos tiene información de lo que ocurre a esta hora de la mañana. Mayra, adelante, buenos días. Ya mis buenos días a todos nuestros amables televidentes, efectivamente a esta hora se lleva a cabo un operativo encabezado por la Fiscalía Primera contra la Delincuencia, organizada esta operación denominada Maxu, que se desarrolla en colaboración con específicamente el Servicio Nacional de Fronteras y también la Policía Nacional, busca desarticular un grupo criminal dedicado al tráfico ilícito de migrantes en su mayoría de nacionalidad china. Es importante mencionar que estos operativos se están desarrollando en los distritos de David, Boquete, Alange y en el cordón fronterizo de Paso Canoas en el distrito de Parú. Se trata de una red criminal presuntamente dedicada al tráfico ilícito de migrantes de origen chino, según se ha indicado por parte de las autoridades. Hasta ahora son cuatro las personas aprendidas, sin embargo, los operativos de allanamiento continúan en diferentes puntos de la provincia de Chiriquí. De acuerdo a las investigaciones que lleva el Ministerio Público y que ya se venía trabajando con anterioridad, esta organización le facilitaba a los migrantes la salida irregular de Panamá hasta Costa Rica para continuar el traslado hasta llegar a los Estados Unidos, que era el destino que tenían presuntamente estos migrantes. Cuatro personas aprendidas durante este operativo denominado Operación Maxu, que se desarrolla por parte de la Fiscalía Primera especializada en delitos contra la delincuencia organizada, y que también se da en colaboración con la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras. Es importante mencionar que también ayer en horas de la tarde el Servicio Nacional de Fronteras, en coordinación con autoridades del hermano país de Costa Rica, dieron con la incautación de un vehículo el cual mantenía una denuncia de robo en la ciudad capital. Específicamente el vehículo era propiedad de una arrendadora, estaba en una propiedad privada en territorio costarricense muy cerca al territorio panameño. Allí presuntamente se pretendía desmantelar este vehículo para que el mismo fuera sacado en piezas hacia territorio de Costa Rica. Se trataba de una camioneta, la Cruiser Prado, color blanca, propiedad de una empresa arrendadora de la ciudad capital de Panamá, y que ya se mantenía en territorio costarricense, pero muy cerca a la frontera entre Panamá y Costa Rica, por lo que fue un trabajo en coordinación con el organismo de investigación judicial de este país y también el Servicio Nacional de Fronteras. Son operativos que se están desarrollando en las últimas horas en la provincia de Chiriquí. Ayer se logró recuperar este vehículo propiedad de una empresa arrendadora de la ciudad capital de Panamá y hoy se lleva a cabo esta operación para desarticular a esta red dedicada al tráfico ilícito de inmigrantes. Nosotros mayores detalles que suman, porque hasta ahora son cuatro de las personas aprendidas, puede variar este número debido a que continúan los operativos en la provincia de Chiriquí y se los estaremos dando a conocer. Para Next Noticias, Mayra, Madrid.